No haces perder mi tiempo, he perdido tanto tiempo Tratando de mil formas de hacer que esto volviera a funcionar No, no va a pasar Otra vez tus historias me enlace de memoria Me ofende que tú creas que voy a perdonarte una vez más Ya no va a pasar Ya te escuché, verás, prefiero que te vayas ya No quiero hablar Otra oportunidad, hoy sé que no la vuelvo a dar Mejor me voy a la playa, tirarme en una maca Y no llevo en la manera nada que pueda hablarme de ti Nada más de ti Y voy a hacer una fiesta con todos mis amigos Los que por tanto tiempo dijeron que tú no eras para mí Por fin lo compré tú Déjame ir Déjame ir Me hiciste tanto daño durante muchos años Y siento que la vida me ha regresado a la libertad No seukan No doy marcha atrás Ya te escuché, verás Prefiero que te vayas ya No quiero hablar Otra oportunidad, hoy sé que no la vuelvo a dar Mejor me voy a la playa, tirarme en una maca Y no llevo en la maleta nada que pueda hablarme de ti Nada más de ti Y voy a hacer una fiesta con todos mis amigos Los que por tanto tiempo dijeron que tú no eras para mí Por fin lo comprendí Ahora déjame ir Ahora déjame ir Déjame, déjame ir Y por mí voy a la playa a quedarme en una hamaca Y no llevo en la maleta nada que pueda hablarme de ti Nada más de ti Y voy a hacer una fiesta con todos mis amigos Los que por tanto tiempo dijeron que tú no eras para mí Por fin lo comprendí Ahora déjame ir Déjame ir Déjame ir Déjame ir Déjame ir